Hoy recibí un mensaje que me dejó pensando mucho y también me hizo ir a mi carpetita de la compu y releer un montón de mensajes que recibo de personas que vinieron a hacer talleres presenciales o online, gente que hizo talleres a distancia, gente de otras ciudades, de estas provincias, de otros países y también noté que los mensajes eran gente de distinta edad, que estaban en distintos momentos, distintas situaciones. Algunos habían hecho los talleres para distraerse, otros para capacitarse, otros porque estaban en un momento emocional muy fuerte, porque habían tenido una pérdida importante, se estaban recuperando una enfermedad, querían decorar su casa. O sea, había muchas situaciones diferentes, muchas edades distintas, pero había algo en común. Todas sentían más o menos lo mismo. Y entonces hoy lo puse como en palabras, lo puse en un cuadernito y hasta me sirvió un montón visualizarlo y lo quiero compartir. Me di cuenta que los talleres, los cursos que se convierten en experiencia, nosotros atravesamos por estas situaciones, como si fuesen estaciones en las que vamos parando en un viaje. Entonces la primera estación tiene que ver con la parte de aquietar la mente, los pensamientos, con conectar, con estar presente. Esa es la primera parte de los cursos, siempre charlamos sobre eso. Una vez que esa estación está lista, pasamos a la siguiente, que es la parte de la explicación. En la explicación yo les doy todos mis conocimientos, todo lo que sé sobre herramientas, sobre la técnica en sí, sobre los materiales, sobre cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a ir el paso a paso. Entonces ahí ya se genera sí o sí una situación de seguridad, de confianza. Y cuando hacíamos los talleres presenciales, o ahora que lo hacemos por Zoom también, yo ya veo en sus caras como que se ve un brillo en los ojos que dice, ya tengo ganas de empezar. Con todo esto que dijiste, ya tengo ganas de empezar. Entonces ahí sí, próxima estación, manos a la obra. Y esa empieza la parte de resolución de situaciones. El modo creativo se activa a full, porque se empiezan a ver qué posibilidades hay, hay algunas que quieren hacer algún cambio, poner una piecita más, una menos, cortar una pieza de una forma distinta a la propuesta, cambiar algún color, todo eso que está buenísimo y que yo siempre las animo a hacerlo. Y pasa algo muy importante. Toda esa seguridad que vamos teniendo, nos hace ver que en realidad el hecho de que nos salga una piecita, un corte, no depende de la suerte, sino de nuestra voluntad y ganas de hacerlo. Ya tenemos el conocimiento, y si encima le ponemos las ganas y la voluntad, sí o sí lo logramos. No depende de otra cosa. Ya no está en mano de la suerte, está en nuestras manos. La próxima estación es cuando ya estamos finalizando. Vemos la pieza terminada, sentimos que el resultado inclusive fue mejor de lo esperado. Y pasa que ya tienen ganas de hacer otro proyecto. Ya piensan a qué personas le van a hacer un regalo. Están pensando también que tienen ganas de compartir esta experiencia o estas ganas de crear con otra persona, con una vecina, con una amiga que por ahí no está pasando un buen momento, o con una persona que sí la está pasando muy bien y ustedes se divierten mucho y tienen lindas charlas y entonces se imaginan esas buenas charlas, pero haciendo mandalas. Se imaginan compartiendo con la mamá, con el hijo. Y también ya empiezan como a visualizar, bueno, el próximo fin de semana me voy a llevar esto al campo o me voy a poner la mesita en el balcón o voy a esperar que los chicos se duerman o voy a arrancar bien temprano antes de ir a trabajar para llenarme de energía. Entonces vienen todos pensamientos de imaginarse con quién, para quién va a ser el próximo, en qué momento y todas esas situaciones que los conectan con una situación de bienestar. En algunos casos inclusive ya se empiezan a plantear la posibilidad de tener esto como un emprendimiento que le dan ganas de transmitir esta técnica a otras personas, de vender los productos que hacen. Se dan cuenta que los que ustedes hicieron lo muestran y a la gente le gusta. Entonces ahí empieza como una rueda, una rueda mágica. Y una rueda es un círculo y la palabra mandala significa círculo. Y ahí es donde todo vuelve a empezar. Entonces cuando finaliza la experiencia en realidad sentimos una energía diferente, una energía de creación. Y esa energía de creación en realidad se puede utilizar para crear mandalas o mosaicos, pero también para crear nuevas posibilidades, nuevas realidades, para crear nuevas creencias, nuevos proyectos, nuevas actividades. Y así es como que la rueda va a seguir girando. Por eso te propongo que si tenés ganas de terminar con esta energía creativa que después vas a poder aplicar a lo que sea, te sumes. Va a estar muy bueno. Vamos a compartir muchas cosas. Y hoy me di cuenta al poner sobre papel que en estos 11 años de manera espontánea seguro, pero a veces hasta sin darme cuenta, todas estas estaciones las íbamos pasando y siempre llegábamos al mismo final. Un final que te dan ganas de volver a empezar. Lo que sea que tengas que empezar, te dan ganas de volver a empezar. Así que bueno, te conté un poquito cómo son las estaciones de estas experiencias y si algo te resonó o te generó una sonrisa o te dio ganas de ver si sentir lo mismo o parecido, te invito a que te sumes.